Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Gago López. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, si usted escucha la palabra mascaradas, no tengo duda ninguna de que tanto usted como sus señorías aquí presentes nos despiertan sensaciones de color, de fiesta, de cencerros, de gritos, de cantares, de carreras, de palos, de tijeras. Si bien cada mascarada tiene sus propias características y distintos grados de arraigo, todas constituyen un conjunto diverso y complejo de rituales y manifestaciones en las que las máscaras son el elemento central e identificador del personaje ritual que interviene. Fiestas paganas que se celebran en el periodo entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera y que con sus ritos nos anuncian el renacer de los días que vendrán, la vida que nace e incluso el ciclo de la vida. En Castilla y León tenemos un sinfín de mascaradas, siendo las provincias de León y Zamora las que tienen mayor representatividad. Solo en mi provincia, en Zamora, tenemos más de 20 mascaradas, estando entre las más conocidas la talanqueira de San Martín de Castañeda, los cencerrones de Avejera, los zangarrones de Montamarta y Sanzoles, los diablos de Sarracín de Aliste, los carochos de Río Frío de Aliste, la vaca bayona de Carbellino y Almeida de Sallago o el carnaval de Cencerros con su diablo, de Villanueva de Valrojo, entre otros muchos. Señor consejero, el fuerte arraigo entre las gentes de nuestros pueblos es lo que ha logrado conservar esas mascaradas en Castilla y León, para que hoy podamos seguir disfrutándolas. Pero también es cierto que el relevo generacional complica cada vez más esas labores de conservación y difusión de nuestro patrimonio inmaterial. Y señor Ortega, no me preocupan únicamente esas mascaradas que han logrado mantenerse a lo largo del tiempo, sino también esas que con el esfuerzo de particulares, asociaciones, ayuntamientos y diputaciones están siendo recuperadas y están constituyendo un legado etnográfico y cultural para las generaciones venideras. Un esfuerzo que se ha traducido en el incremento del patrimonio inmaterial de Castilla y León, constituyendo a su vez un recurso turístico a potenciar en nuestra comunidad. Señor Ortega, son nuestras raíces, son nuestra historia y tenemos el deber de garantizar su supervivencia del patrimonio cultural inmaterial que se ha transmitido generación tras generación, constituyendo un sentimiento de identidad y de diversidad que hacen de nuestras mascaradas una manifestación cultural de gran relevancia. Por ello, señor consejero, le planteo la siguiente pregunta. ¿Qué planes tiene la Junta de Castilla y León respecto a la protección y promoción de las mascaradas como patrimonio inmaterial de nuestra comunidad autónoma? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Señoría, querida señora Gago, compartimos plenamente la preocupación por proteger y por promocionar nuestro patrimonio inmaterial, en concreto las mascaradas. De ahí la incoación del procedimiento, precisamente para su declaración como bien de interés cultural. Y el listado que incluye el anexo número 2, señoría, no es un catálogo cerrado, no hay un numerus clausus de mascaradas. Queremos posibilitar, precisamente, que en el trámite de alegaciones haya nuevas propuestas para ser examinadas y, en su caso, para que sean aprobadas también como BIC. Pero la apertura del expediente ya es una buena noticia en sí misma, porque hasta ahora no se había producido. Hemos abierto un periodo, precisamente, para el debate y la reflexión colectiva. Un debate vivo, como muestra la repercusión, precisamente, mediática que ha tenido esta incoación. Y el ruido, también, si me permite la expresión, que también ha suscitado. Y esto es algo muy positivo, ya que implica que son bienes patrimoniales queridos y sentidos por la sociedad castellano y lonesa. Y el propósito de este proceso, señoría, es incorporar al régimen especial de protección de los bienes de interés cultural las mascaradas cuya transmisión generacional, antigüedad y continuidad en el tiempo se han mantenido. Así lo dice la UNESCO y así es lo que va a hacer esta Consejería de Cultura y Turismo. Pero me gustaría destacarle, en ese sentido, nuestros audaces planes al respecto. Mire, en primer lugar y en relación con el procedimiento, hablamos, por un lado, de un procedimiento transparente, objetivo, abierto y no excluyente. Queremos, señoría, que la propuesta de la Administración sea contrastada y ponderada con lo que señalan los interesados, con los informes técnicos y con las instituciones consultivas. Y, por otra, un procedimiento participativo. Queremos contar con la complicidad del territorio, con los ayuntamientos y con las asociaciones que se encargan de gestionar y de impulsar este tipo de manifestaciones culturales. Y, en segundo lugar, esta apuesta es coherente con las prioridades legislativas y de gestión que nos hemos marcado esta legislatura. La Consejería de Cultura y Turismo está promoviendo la declaración como bienes de interés cultural de aquellas tipologías menos representadas hasta el momento en el catálogo de bienes culturales. En el contexto, en este contexto, se comprende perfectamente la incoación del procedimiento de las mascaradas. Ocurrió también el otro día con la LOA de la alberca, por ejemplo, y se comprenden también los cambios legales que estamos promoviendo en el anteproyecto de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Y, en tercer lugar, señoría, esta apuesta por la protección del patrimonio cultural inmaterial mira hacia el futuro, señoría. Contemplamos acciones que tienen que ir dirigidas tanto a la investigación, a la preservación y a la divulgación de este patrimonio cultural inmaterial. Por ejemplo, la jornada técnica que se va a celebrar el próximo mes de octubre en el Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora. La creación de un evento o de una cita anual para la promoción y divulgación de estas manifestaciones culturales, bien en el ámbito de estas jornadas técnicas de Zamora, bien, por ejemplo, en el ámbito de ARPA Territorio y, en el sentido promocional o divulgativo, valorando acciones de promoción turística en paralelo al propio proceso de declaración. En suma, señoría, hablamos nuevamente, como es nuestra costumbre, de un proyecto de comunidad en el que la investigación, la preservación y la difusión de este rico patrimonio cultural inmaterial vayan de la mano. Muchísimas gracias, señoría. Gracias.